Oye, ¿no te parece que llegas algo tarde? Cierra la boca que a ti nadie te pregunto, además esta serie todavía no se termina y creo que la mayor parte de personas opinan sobre los capítulos en vez de la serie. Bueno, haz lo que quieras, pero no me pidas ayuda si te funan. Drama Total, creada el 8 de julio del 2007, y estrenada en Latinoamérica en 2009. Esta serie fue la infancia de muchas personas en aquellas épocas, y la que lanzó a lo grande la empresa candiense, Fresh TV. Con 6 temporadas y un spin-off, esta serie ganó mucha popularidad, y a pesar de que su última temporada fue en el 2014, la serie no dejó muerto al fandom, teniendo muchas series hechas por fans, entre ellos, Drama Total La Reunión y la más actual, Drama Total Aventura. Y de esta última vamos a hablar, pues realmente no veo muchas opiniones de la serie en general, así que empezaremos con la opinión. Bien, primero, ¿de qué trata la serie? Pues lo típico de la serie original, un grupo de campistas se inscriben a un reality show, para ganar un millón de dólares. En este caso tenemos algunas cosas interesantes que se muestran desde trailer, como lo son el cambio de los anfitriones, pues esta vez en vez de tener a Chris McLean y al chef, tenemos al Jared y al señor Jensen como anfitriones, y lo que mi opinión respecta, el nuevo anfitrión se me hizo algo vacío, pues tiene un comportamiento parecido al de donde caber alucinante, solo comportándose como un anfitrión, sin interactuar con los participantes, y narrando los desafíos. Claro, tiene alguno que otro momento en la serie, también podemos decir que los creadores le dieron un comportamiento diferente para diferenciarlo de Chris, y su comportamiento lo hacen para que surjan teorías de quien mierda es el o porque es el nuevo presentador. Y el señor Jensen, a pesar de ser una especie de chef, sin duda tiene momentos divertidos, sobre todo en el capítulo 5, que sin duda fue el mejor capítulo de este personaje. ¿Qué? ¿Los desafíos? Creo que esto es lo más crítico de la serie, ¿y por qué lo digo? Pues no me refiero a que los desafíos sean malos o que sean aburridos, el verdadero problema es que, son muy simples. Pues literal, te vas a hacer un pan con manteca, te lo comes, y cuando regresas para ver el video, literal ya se acabó el desafío, no solo son cortos, sino que se me hacen simples, te doy un ejemplo, el capítulo 4 y el capítulo 5, en el capítulo 4 tienes que buscar unas llaves por el bosque, algo parecido a la temporada 1 de la serie original, pero literal, das unos 4 pasos y encuentras la llave tirada en el pasto. Debieron al menos poner algo de esfuerzo en el desafío, no sé, buscarla en un pozo de serpientes, o en una jaula con un pie grande, pero solo las encuentras atrás de un árbol o tiradas en el piso, lo mismo pasó con el capítulo 5, en este capítulo es una pelea a duelo, y cuál es el problema aquí? Pues las peleas son solo algunos movimientos, después caes al agua y fin, no hay mucha dinámica en las peleas. Y sí, sé que no puedo quejarme de que no sean muy detallados los desafíos, porque esto es una serie creado por fans, pero como dijo un youtuber, pueden hacer más que solo eso, si tuvieran más tiempo libre pueden mejorar más la animación. Les hago una pregunta, cuando ves a un personaje piensas que será el primero eliminado o será el personaje que no te agradara? Pues a mi si me ocurrió, pues las dos primeras eliminaciones de la serie no me la esperaba, pensaba que estos tipos iban a llegar más lejos pero no duraron ni madres. Pero bueno, si hablamos de los personajes y su desarrollo, el mejor personaje con desarrollo, fue la abuela Miriam, pues este personaje no te llega a agradar al principio y piensas que durará nada, y después de conocerla y saber su pasado, sin duda no te lo esperas y haces que te encariñes con ella. Otro personaje sería Fiore, la antagonista, que te sorprende como una niña de 6 años puede ser tan inteligente y cruel, y sobre todo lograr eliminar a dos participantes en la serie, y debo decir que una de esas eliminaciones me dolió bastante. Aquí los creadores tuvieron buenas ideas para sus personajes, hay muchos que te llegan a caer bien, y no sientes que son personajes vacíos, o simplemente perosnajes de relleno mientras solo se enfocan en uno solo, aquí ponen su atención en cada personaje. Muy bien, algo que se caracteriza en drama total, son las eliminaciones, al ser inesperadas o algo estúpidas, y como dije en lo anterior, las dos primeras eliminaciones no me las esperaba, pues parecían personajes con potencial para llegar lejos, también hay otras eliminaciones que llegan a dolerte, como lo fueron la eliminación de Ashley Clay y Gaby, y otras que en mi opinión llegas a disfrutar, como la de Tommy Gret, sentimentales como la de Miriam. En fin, no hay mucho que decir en este punto, los creadores hicieron bien con las eliminaciones. Y aquí pisamos terreno peligroso, esto lo digo por ciertas comunidades. Ok, drama total siempre tiene parejas, ni una serie ha estado sin una, y esta no es la excepción, pero esta tiene variedad, al tener parejas tanto heterosexuales que homosexuales. En mi opinión es bueno variar, pero no soy fan de pareja LGBT, pues me hacen sentir incómodo, pero esta tiene algo bueno, y es que los creadores no lo pusieron a fuerzas, o sea, no parece que te lo están haciendo que te lo tragues a fuerzas como si fuera Broccoli, ya que no lo sientes forzado, además de darle a cada pareja su respectivo drama, y un desarrollo algo interesante, siendo que en la serie original llegaban a arruinar las parejas o manejarlas de manera pésima, mientras aquí saben ponerles drama a cada uno. Si bien a mi no me agradan ese tipo de parejas, se debe felicitar a los creadores por saber desarrollarlos de buena manera, en vez de estar presumiendo que son políticamente correctos como lo haría cualquier compañía de películas. Conclusión es, drama total aventura es mala serie, y eso es un rotundo no. Verán la serie tiene cosas malas como la falta de emoción en los desafíos, falta de detalle en la animación, un presentador algo vacío, y los doblajes en mi opinión la que mejor voz da es la del personaje zanahoria, digo Ellie. Pero la serie tiene más cosas buenas que malas, como lo son el desarrollo de personajes, las parejas no forzadas, lograr hacer que Loa fans hagan teorías de la serie, sobre todo en las escenas post créditos, que sin duda te dejan con los pelos de punta, y hacen que quieras seguir viendo la serie. En fin, les digo que no tengo nada en cintra de este canal, y me alegra que haya gente que quiera revivir esta serie, pues yo también he hecho personajes, al estilo drama total. En fin, esto fue todo, les recomiendo pasar por el canal de Marisanguti, ya que ella está haciendo una serie, y yo presto mi voz real a uno de sus personajes. Pero bueno adiós.